Antes que nada, quiero agradecer a nuestra Asociación Colombiana de Gastroenterología por seguir perpetuando este curso, el cual nos permite a nosotros los gastroenterólogos estar intercambiando opiniones con nuestras enfermeras, que son las que nos ayudan todos los días. Voy a hablarles de preparación de colonoscopia. Realmente, como ustedes saben, la colonoscopia tiene múltiples indicaciones que van desde el estudio de la anemia o del sangrado crónico, como en este caso una abuelita que llevaba más de 5 años recibiendo suplencia de hierro y que como el médico no le veía que perdía peso ni tenía metástasis, sino solo era una anemia, no le pedía colonoscopia hasta que por fin le hicieron una colonoscopia y vemos una masa en el ciego. Como ustedes ven ahí al principio del video, era del orificio apendicular y aquí tiene una masa estenosante muy avanzada. Y esta es tal vez la principal indicación o la que más nos genera temor, tanto a ustedes como enfermeras y a nosotros como gastroenterólogos, que es el cáncer de colon. El globo can del año pasado nos muestra que el cáncer de colon es la tercera causa en incidencia tanto en hombres como en mujeres y es la tercera causa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres en el mundo y en Colombia no hay mucha diferencia, por lo tanto es una enfermedad que debemos atacar. Se considera, o muchos estudios concluyen, que la tamización, es decir, hacer colonoscopias en individuos mayores de 50 años que están totalmente asintomáticos es costo efectivo porque nos permitiría prevenir esta enfermedad. Observen, y esto es lo más interesante, si un individuo tiene un cáncer de colon avanzado la sobrevida a 5 años es solo del 7%, pero si logramos detectarlos en estadios tempranos como es el objetivo de hacer colonoscopias de tamización, ese individuo está, o ese grupo están vivos más del 90%, lo cual es supremamente importante en nuestro medio. ¿Cuáles son los métodos que hay para valer el colon? La colonoscopia, el colon por el hema, la cápsula de colon que cada vez se utiliza más y la colonoscopia virtual que debería utilizarse cada vez más, pero yo creo que por desconocimiento de nosotros los médicos se utiliza muy poco y ya veremos en qué podríamos mejorar eso. Definitivamente el mejor examen, y no es porque seamos gastroenterólogos y nos gusta hacer colonoscopia para evaluar el colon es la colonoscopia, dado que no solo nos permite de una manera muy rápida evaluar todo el colon y detectar los pólipos de manera prematura, sino que nos los permite también resecar. Aquí quiero mostrarles una colonoscopia en estado real. Observen que se puede hacer de manera muy rápida y no es porque el colonoscopista sea muy hábil, sino porque está muy bien preparado el paciente y eso es un aspecto fundamental que vamos a hacer más énfasis más adelante. Otras indicaciones de la colonoscopia, además del cáncer de colon, es en lo que ya nos hablaba la doctora sobre el estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal, que definitivamente ni una colonoscopia virtual ni un colon por enema nos van a permitir ver estas lesiones, como en este caso una colitis ulcerativa o en este caso una enfermedad de coron. Cuando yo me entrené hace más o menos 20 años, cada vez que no podíamos pasar del ángulo esplénico, mandábamos un colon por enema. Afortunadamente veo que cada vez se envía menos. Creo que es un examen que ya casi hace parte de la historia de la medicina, pero se sigue enviando en algunos sitios relativamente frecuente y también se necesita una muy buena preparación para que puedan verse algo desde el punto de vista radiológico. La cápsula de colon, como ustedes saben, cada vez los pacientes preguntan más. Y doctor, ¿por qué en vez de martirizarme con esa tubo no me envía una cápsula endoscópica? Pero cuando uno le dice que vale alrededor de 6 millones de pesos, pues ya empiezan a cambiar de parecer y dicen, bueno, está bien, hágame ese examen. Pero tal vez debido a la facilidad del examen y a su gran rendimiento diagnóstico, se va a imponer cada vez más, aunque tiene el gran defecto de que si podemos encontrar estos pólipos, como vemos en estos casos reales, habría que hacer de todas maneras una colonoscopia y retirar ese pólipo. Este es uno de nuestros pacientes, observe uno de esos pólipos. El otro examen es la colonoscopia virtual. Como ustedes saben, la colonoscopia virtual es preparar muy bien el colon, meter al paciente en un TAC, y este TAC con el software adecuado hace la reconstrucción y se ve en, es una navegación interna y se ven los pólipos y lo podemos ubicar. Una ventaja que además del rendimiento que tiene la colonoscopia virtual o la colonografía por TAC, es que tiene pocos efectos colaterales, tiene menor riesgo, obviamente el paciente no va a tener ningún riesgo de perforación, como en la colonoscopia, que es de uno en mil, no requiere sedación, y otra ventaja adicional, y por lo que estamos viendo cada vez más tumores del páncreas, es que además de ver el colon, ve los órganos extracorónicos como el riñón o el páncreas, y muchos cánceres se están encontrando de manera incidental de esta forma. Pero para todos estos cuatro exámenes requerimos una muy buena preparación del colon. ¿Por qué es importante una buena preparación? ¿Por qué? Porque al hacer una preparación buena, no hacemos o no tenemos exámenes incompletos, que como vamos a ver más adelante, es uno de los indicadores de calidad en colonoscopia. El procedimiento va a durar ocho o diez minutos, teniendo los seis minutos de indicador de calidad de salida, y no va a durar media hora, una hora, lavando y removiendo restos de materias fecal, lo cual hace que nuestro anestesiólogo o médico que nos está sedando, se queje de que no puede meterle más drogas porque el paciente no hemos terminado la colonoscopia. A más tiempo de sedación y más tiempo de procedimiento, más riesgo de complicaciones, ya sea por la sedación o porque podamos distender o producir perforaciones o otras complicaciones que se pueden presentar en colonoscopia. Y esto nos obliga a que suprendamos prematuramente el examen y que se repita nuevamente el examen. Como ustedes saben, si un paciente en riesgo promedio en una colonoscopia de tamización tiene un colon completamente normal, la colonoscopia no es como muchas instituciones en seis meses o en un año. Es en diez años. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, que los intervalos de colonoscopia se van a disminuir si está mal preparado. Después discutiremos cuando los pacientes si tienen algún pólipo o como la cantidad de pólipos si este intervalo se acorta. Y se considera que en un servicio de gastroenterología, menos del 15% de las colonoscopias deben llegar mal preparadas. Ustedes como enfermeras y coordinadoras, pues pueden hacerse una autorrealimentación y verán que si los pacientes están llegando mal preparados, algo estamos fallando desde que se indicó el examen hasta que se le dieron las instrucciones de preparación y en ellos podemos fallar todo. La idea no es tener un colon así mal preparado, este es el ciego, sino tener un colon bien preparado que nos permite ver lesiones muy sutiles que creo que no se ven por la luz, son lesiones ligeramente elevadas que son el principio del cáncer de colon porque todos los cánceres empezaron con una lesión diminuta como esta. Entonces la idea es tener un día de verano claro en el cual podamos navegar y conducir tranquilos los gastroenterólogos y ustedes también pues las enfermeras, no se les retrasen las agendas y no tener unas tormentas de estas de nieve como es navegar en estas pacientes que están muy mal preparados y que uno le da como pereza devolverlo de entrada porque el viejito ya se preparó, porque el viejito gastó su preparación, porque ya lo sedaron, etcétera, etcétera. Entonces la idea es no tener preparaciones así, sino tener caritas felices así. Realmente esto yo sé que todos nos hemos enfrentado a este paciente, vuelvo e insisto, es un paciente mayor, ya lo sedaron, era difícil que nuestro anestesiólogo aprobara la sedación, ya entrados en gasto, llegamos a un ciego así, que es un ciego relativamente mal preparado, que no nos permite decirle a este paciente vuelva en 10 años por su colonoscopia. Este paciente probablemente le tenemos que decir vuelva en menos de un año, según las guías. Y muchos de nuestros residentes se atreven a decir que este paciente no tiene nada y que tranquilo, señor, váyase para su casa, usted no tiene nada. Antes de decir, si él se entera de que la colonoscopia es en 5 o 10 años, pues no va a volver a hacerse un procedimiento tan tortuoso o tan incómodo como este. Y vemos que al lavar encontramos estas lesiones que están debajo del popó, que son lesiones un poco más agresivas que un pólipo, porque son lesiones planas, de bordes más definidos que probablemente albergan ya un cáncer de colon. Y esto es lo que se conoce como cáncer de colon de intervalo. El abuelito se va para su casa y en 3 años vuelve con un cáncer de colon avanzado muchas veces, metastásico y pero como si me hiciera una colonoscopia 3 años antes. No debe haber ningún cáncer si a usted le han hecho una colonoscopia 3 años antes. Se denomina cáncer de intervalo. Esto ya también muchos lo han visto. Vemos que el paciente se ve bien, mal preparado, perdón. Se ven restos de materia fecal, pero tal vez por el afán tenemos 10 colonoscopias pendientes, ya vimos la válvula iliosecal y decimos, listo, no tiene nada y nos retiramos. Pero si lavamos, vemos que debajo de esa materia fecal había un paciente con un cáncer temprano. Observen esta lesión elevada con un borde deprimido o ulcerado. Entonces la preparación definitivamente es algo que no es negociable, debe ser muy buena. Pero la preparación ideal no existe. Sin embargo, debería ser eficaz, debería ser segura y debería ser tolerable. Y esto no son excluyentes y no son factores que suman para llegar a una efectiva preparación. Y otra cosa que le agregaría yo a que es tolerable, perdón, a que la preparación es de buena calidad y es confiable, es que sea tolerable, que sea de un sabor adecuado para que el paciente se la pueda tomar. Cada vez más la literatura nos empuja hacia las preparaciones de bajo volumen precisamente por eso, porque son más tolerables. En un estudio de hace unos cinco años que se le preguntaron a los pacientes por qué no se hacían colonoscopias de tamización, es decir, por qué no entraran en los programas de screening, la mayoría de los pacientes no les preocupaba el dolor, no les preocupaba la sedación, no les preocupaba que les fueran a meter un tubo, lo que más les preocupaba era tener que tomarse esos cuatro litros de líquido, que era lo que los ponía o los hacía que se escaparan de eso. ¿Cuáles son los factores asociados a una mala preparación? Son dos factores, uno relacionado con el paciente. Todos sabemos que si un paciente llegó mal preparado, si no nos ponemos pilas va a volver a llegar mal preparado, entonces es un factor de riesgo. Los pacientes que toman múltiples medicamentos, especialmente medicamentos opioides que lentecen el intestino, pueden llegar mal preparados. Los pacientes mayores de 75 años, el hombre generalmente llega más mal preparado que la mujer, la mujer tiene como más pudor. Los pacientes con índices de masa corporal obesos, llegan más mal preparados. Lo mismo que los diabéticos o todas las enfermedades neurológicas que hagan que el intestino avance menos, o sea, o tenga el lentecimiento. Y el otro factor es lo relacionado al procedimiento. Es muy importante esto, el momento erróneo de la preparación, y este es el principal mensaje de mi charla. No debemos seguir dando preparaciones el día antes, y la última preparación debe darse cuatro, máximo cinco horas, antes de que el médico inicie el examen. Por lo tanto, no debemos prolongar o tener tiempo de espera de citar pacientes en la mañana y hacerle colonoscopio en la tarde, y luego regañarlos porque están bien preparados. La culpa es de nosotros, no del pobre paciente. Bueno, vamos a ver rápidamente por el tiempo, cuál es la dieta que deberíamos tener de estos pacientes. Idealmente debemos tener una dieta líquida el día anterior, líquida clara, perdón, el día previo. Evitar líquidos rojos como gelatinas, y estos que se puedan confundir con sangre, aunque eso realmente en la práctica uno un poco lo ve, evitar el consumo de semillas dos o tres días antes. ¿Qué es un líquido claro? Dice la literatura que un líquido claro es colocar el líquido sobre el papel, y si podemos leer a través de él, ese paciente, ese líquido podría tomárselo. Pero no sopas espesas o jugos espesos que realmente el paciente dice, no, pero es que yo solo me tomé un poquito de líquido. Estos son los líquidos realmente permitidos, y deberíamos evitar alimentos y líquidos como pastas o alimentos altos en fibra, los cuales van a llegar el kilo al intestino delgado y luego a la válvula leosecal, y el paciente va a llegar mal preparado. Idealmente, en todos los servicios de gastroenterología, deberíamos tener esta carta de colores para los pacientes, y pedirles que cogieran un tique, como hacemos en el banco, cuando el paciente vea este líquido claro, coge el tique y dice, doctor, yo ya estoy preparado a la hora de mi escolonoscopia, y tengamos la suficiencia ante cultura de que si tenemos un colon muy mal preparado, pues no le digamos al paciente, al médico que ya estamos listos, y ustedes lo canulen, lo ceden, y cuando ya esté el paciente cedado, resulta que está mal preparado, etc. Muy bien. ¿Qué tipo de medicamentos están disponibles para preparar el colon? Básicamente, desde el punto de vista farmacológico, se pueden agrupar en estos cuatro tipos, isosmóticos, hiposmóticos, hiperosmóticos y combinados. Realmente, la tendencia ahora es utilizar productos combinados, y lo ideal es tener una preparación así, que el examen, como hemos visto, sea muy rápido, y podamos de verdad decirle al paciente que está bien preparado. ¿Cuál es la historia? Esta es la línea del tiempo de las preparaciones. Observen cómo diferentes productos se han venido introduciendo de hace unos 20 años, y quise traerles este más gráfico para que veamos qué prefieren ustedes, no como enfermeras, sino como pacientes. ¿Tomarse cuatro litros o tomarse la dieciséisava parte de la preparación? Tal vez, si fuéramos nosotros, quisiéramos tomarnos lo menos de líquido posible, ¿no?, para podernos preparar. Pero realmente la preparación está pegada a la calidad, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, de la importancia de la calidad en la colonoscopia. La calidad en la colonoscopia la podemos ver como si fuera un rompecabezas, en la cual intervienen tres actores, el paciente, las enfermeras y los médicos. Es importante que la colonoscopia sea eficaz, es decir, que detectemos los pólipos que debemos detectar, y que sea muy segura. ¿Por qué? Porque hay tres factores que se alteran durante la preparación, durante la colonoscopia. Es los pólipos que no se ven, los pólipos mal resecados, y el cáncer de intervalo de cual ya hablamos. Y todos estos están impactados por una mala preparación, la cual es uno de los siete indicadores de calidad que ustedes pueden revisar o hacer más énfasis, y no quiero por el tiempo hacer énfasis en ello. El principal indicador de calidad es la detección o la tasa de detección de adenomas. Se considera que más o menos en promedio de 100 colonoscopias, 25 deben tener pólipos. Cuando tienen ustedes un servicio en el cual el médico es muy bueno y nunca encuentra pólipos, ¿por qué es muy bueno? Pues realmente hay que ver que algo está fallando, porque todos los seres humanos en teoría somos iguales. Estamos fallando por algún lado, no es que el médico sea muy bueno y muy rápido, probablemente se le está escapando los adenomas. Y los dos factores que impactan estos, la tasa de detección de adenoma y la preparación son, dividir la dosis de la preparación y las preparaciones de bajo volumen, y si los voy a demostrar rápidamente, en este estudio que constituye más de 28 estudios, siete se dedicaron a comparar dosis dividida con dosis el día antes, y mostraron que los pacientes a los cuales le damos dosis dividida, es más alta la tasa de detección de adenomas, porque hubo una mejor calidad de preparación. Pero para ello, hay que darle instrucciones claras al paciente de cómo dividir la dosis, educarlos por teléfono, hacer un chat con ellos, o ponerles un video en internet, o mandarles un mensaje para que estén bien. Observen cómo la balanza del bajo volumen es inversamente proporcional al aumento de una muy buena calidad de preparación. Y en este metaanálisis vemos cómo la eficacia de detección de los pólipos no se ve impactada por utilizar bajo volumen o un alto volumen, o sea que es igualmente eficaz. Finalmente, les quiero mostrar las últimas guías de preparación de colonoscopia publicada por la Asociación Europea de Endoscopia, y quiero resaltar tres aspectos. Primero, que no hay necesidad de darle antimétricos al paciente, y tampoco hay necesidad de, además de clavarle cuatro litros de preparación, colocarle un enema rectal por si las moscas. No hay necesidad. Otro tiempo muy importante es lo que les digo, dividir la dosis en lo posible y evitar la dosis el día antes. Y esta recomendación la quise resaltar, porque me parece fundamental, y es una pelea que tengo con los anestesiólogos hace dos o tres años. La última dosis de la preparación, el último sobre en el caso del Trabat-PIC, o los dos últimos sobres del polietilén glicol, se deben dar cinco horas antes de la preparación, y observen cómo el paciente puede tomar líquidos hasta dos horas antes de que lo ceden, sin ningún riesgo de broncoaspiración, y la misma guía nos muestra cómo, en un estudio que reunió 28 estudios controlados, que casi 23 mil pacientes compararon eso. Si darle líquido dos horas antes, había algún riesgo de broncoaspiración, no quise traducirlo para que vean que lo tomé de las guías, y muestra que no hubo ningún riesgo de broncoaspiración, entonces podemos decirle confiable eso. Las guías nos muestran las diferentes formas de preparación, y básicamente los dos estándares de preparación que debemos comparar es el polietilén glicol y el picosulfato de sodio. En este último metanálisis del año pasado, mostramos cómo, o mostraron más de 400 estudios, pero al final seleccionaron sólo 16 estudios por control, mostraron cómo no hubo diferencia en preparación entre el picosulfato de sodio y el polietilén glicol, pero sí hubo una diferencia clara en los efectos adversos y en la tolerabilidad a favor del picosulfato de sodio, por lo cual es una buena recomendación. Como ustedes saben, el picosulfato de sodio es una combinación de picosulfato y de óxido de magnesio, realmente son, como sabemos, son dos sobres, los cuales son de muy bajo volumen, lo cual le da una gran ventaja en la calidad al paciente, porque sólo tiene que tomarse un sobre hasta los 150 mililitros, después se toma cuatro vasos hasta los 250 mililitros y lo mismo hace con el otro sobre. Esta es la preparación que nosotros tenemos en nuestro servicio y es la que le puedo recomendar porque nos ha resultado muy efectivo. Observe si el paciente tiene el examen en la mañana, dele dieta líquida al día anterior, dele un sobre a las 8 de la noche y hágalo madrugar a las 4 de la mañana para que se tome el otro sobre. Si el paciente tiene el examen en la tarde, se puede acostar a dormir tranquilo y madrugar a las 4 de la mañana y tomarse el primer sobre y el segundo sobre a las 10 de la mañana y si el anestesiólogo lo va a hacer a la 1 de la tarde, no hay ningún problema. Finalmente, estas serían las recomendaciones, además de lo que hemos hablado para ustedes como enfermeras, como enfermeras, perdón, decirle al paciente que prepararse no es una cirugía mayor, no deben ir a acostarse a la cama ese día y hacer, como decían las abuelas, como una bomba en dieta. Tienen que ir a caminar, prepararse, pueden estar caminando, ir a la calle, por lo menos los estudios han mostrado que si usted camina por lo menos 30 minutos el día de la preparación, va a llegar mejor preparado. ¿Qué hacer ustedes? Además de todo lo que nos ayudan en la colonoscopia, durante el examen, lo ideal es que también miren la pantalla y estén pendientes de que no se nos escapen pólipos. Ya los estudios han mostrado que la enfermera o cuatro ojos ven más que dos y nos ayudan más. Y después del examen, pedirle al doctor que le trate de hacer un tacto rectal al paciente y haga la marobía de San Marino, en la cual consiste en botar todo este gas que hemos acumulado para que el paciente esté mejor tolerado. Entonces, como conclusión, vemos que la colonoscopia es un examen fundamental en nuestra práctica clínica, pero es indispensable una muy buena preparación. Definitivamente, independiente de la preparación que utilicen, no más dosis el día anterior. Las dosis deben ser divididas y ya es un gol estándar en el mundo. La tendencia también es a utilizar preparaciones de bajo volumen y el producto que ustedes ya conocen y que se distribuye en Colombia, el Trabat-PIC, que creemos que es una preparación que puede contribuir mucho a estos pacientes dado su eficacia. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos